¿Vas a presentar examen de promoción vertical a cargos de dirección o de supervisión? Ten esto en cuenta. Te hice unas diapositivas interactivas para que estudies para el proceso de promoción vertical con videos gratis como los que observamos en pantalla. Le das clic en tu tipo de valoración y puedes ver los temas que tengo para ti. Por ejemplo, aquí vamos a checar el director de primaria. Le das clic y te va a mandar a esta presentación donde están los temas. Vamos a probar si sirven estos links. Le damos clic y te lleva al video corto para que continúes aprendiendo. Entonces te dejo, te dejo, te dejo aquí el link para que continúes estudiando en los procesos de promoción vertical. Y bueno, suscríbete al canal. Todas mis redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, Cometo Valladares. Y bueno, te dejo en mi canal, en la pestaña comunidad, toda la información. Así que suscríbete a mi canal y recuerda compartir este short porque es gratis.